No es casualidad que terminamos en el mismo lugar Después de un par de tragos terminamos bailando Aprovechame que la vida es una sola Quizás no haya un mañana Y yo quiero comerte todas En todas las poses, mátame Mami, suéltate Yo quiero sentir tu calor Todas las noches hacerte el amor Mami, tócame En todas las poses, mátame Yo quiero sentir tu calor En todas las poses, hacerte el amor Dice que no cree en el amor, que solo odia Pero a chingarme como si fuese mi novia El que busqué tenía era una parodia Ahora que está soltera, ella quiere Rumba y fomenteo Y yo estoy puesto pa' cumplir su deseo Como un mensaje Yo la leo Pégate No tengas miedo Ella sabe que bien rico sabe Me tiene loco si me besa suave Ese booty en el mago no le cabe Oye, eres mía No te voy a compartir Mami, tócame En todas las poses, mátame Yo quiero sentir tu calor Todas las noches hacerte el amor Desnude su cuerpo en el exterior Para llegarle a su interior Para llegarle a su interior Amanecimos botando sudor Ya le contó la mía a su hermana mayor Le digo lo rico que me la comía Cuando yo sentí su anatomía Lo rico que se sentía Cuando yo te lo ponía Le digo lo rico que me la comía Cuando sentía su anatomía Lo rico que se sentía Cuando yo te lo ponía Hay un aviso de asalto Por eso como su pena pa' arriba Quiere que le haga cositas indebillas Como la manzana deja pa' y te deja en mordilla No hay que nos impida Que cumplamos nuestro deseo sexual Dime dónde quieres yo le voy a llegar Mami, como tú, ma' y otra igual Donde tú quieras le voy a llegar 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 Habla mojado le voy a llegar Donde tú quieras le voy a llegar Y otra igual Y otra igual Ya tienes erf Centenne left